Un bosque con forma de guitarra Córdoba, Argentina. Que hace un bosque de forma de guitarra en medio de la nada. Un patrón extraño en el medio de un desierto de China. Un patrón extraño en el medio de un desierto de China. Este blanco gigante en el desierto Nevada, Estados Unidos. Una bandera turca gigante, Chipre. Estanques de potasa en Utamoa, Utah, Estados Unidos. Un patrón extraño en la arena nevada. Un patrón extraño en el medio de un desierto de China, Estados Unidos. Si les gustó el video denle una manita arriba o si quieren saber más de los videos suscribanse.